hola amigos de texetera soy Felipe Liscano y hoy vamos a ver esta maravilla el macbook pro de última generación esta es la versión Core i5 con 8 gb de ram y la barra táctil así viene se parece mucho a su antecesor que es la versión anterior aquí no estaba haciendo mal fíjense que hay una pestaña y todo viene muy fácil para que se pueda destapar extremadamente bien empatado con un lujo de detalle fíjense que tal como siempre uno destapa y tiene una visión única en donde el producto es el protagonista vamos a ir dejando los componentes acá al lado otra de las cosas que vienen en la caja es la documentación técnica donde básicamente aquí tenemos la guía en diferentes idiomas en este caso está en español las calcomanías temas de garantía aquí tenemos el cable de usb tipo c a usb tipo c y el adaptador de corriente vamos a destaparlo completamente para que todos se den cuenta no sólo de el diseño sino de el amperaje que maneja está extremadamente bien empacado fíjense acá vemos todos los detalles sobre 61 watts usb c transformador para corriente y vamos a proceder a abrir esta maravilla el macbook pro de última generación aquí de una vez aparece el logo característico de la compañía donde se ve la diferencia salta a la vista que es true tone que es una tecnología en la cual los ojos no se me van a cansar tan rápido pese a las horas de trabajo va a ajustar el nivel de luminosidad acá podemos ver la barra táctil que me muestra más opciones dependiendo de lo la actividad que esté realizando y el teclado que está mejorado las teclas tienen un una profundidad mejor o sea no me voy a cansar tanto al interactuar durante varias horas con este macbook pro además fíjense acá acá estaba activando la parte del voiceover porque oprimí demasiado las teclas pero como les venía contando tiene un protector para ningún para que ninguna partícula se vaya al interior de este macbook pro y vaya a generar cualquier tipo de problema así que teclado mejorado un trackpad muy cómodo y próximamente les estaremos contando lo bueno lo malo lo que salta a la vista y lo que tuvimos que descubrir después de la experiencia